¿Han ido a Pueblo? Ah, no creo que han ido a Taunan City Sobrevolando, ¿no? Sí, creo que sí Taunan City Esta es a 5 ya Sí, pues esta es a 5 Vamos a ver que es al mejor de 5 Ah, Luigi con una de las ramas Empieza ya Luigi Ahí, ahí, muy bien, muy bien Buenísimo, buenísimo Este Luigi es muy bueno, le mete bastante estama 100% y no le ha tocado la vida Ah, vale, ya Se comienza su comeback Se comienza a intentar darle la vuelta a la situación Se viene ya el Servi Se viene ya Un 100% y ahora un 70% Esto va con rachas 80% y 200% Esto ya está igualado completamente Backthrow Casi se lo lleva El de Mario se lo hubiera llevado El Luigi es bastante más loco Intenta ir el abs más, Luigi Intenta cubrir la... A ver más si el líder se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Después de haber empezado bastante mal Creo que se lleva la primera伏 Empieza con un Scythe Otro Scythe A ver si consigue buena DI No, no, no mataba Igualmente Empezó a contar los White Ya está empezando a coger ventaja Que es muy importante Coger Luigi lo que pasa es que Desde el borde es muy difícil de... Sí, de castigar De castigar No tiene... No tiene... Creía que no tenía salto Y por eso lo hubiera... Backthrow Se lo lleva Uh, casi Buena DI La partida... Si Luigi quiere hacer algo Tendría que matar ya a Cloud Sí Y no ceder más porcentajes Porque si no Las tramas de Cloud Pueden fastidiar bastante a Luigi Sí, ahora Pepo está manteniendo la distancia Para... Ahí espaciando muy bien los backers Para poder mantener la máxima ventaja Tiene a Luigi fuera de borde Pero vuelve bastante bien Uy, se lo lleva a Apps más Se lleva a Cloud La ha cazado el short hop 96% A cero Pepo tiene buena ventaja Tiene muchísima ventaja Y algo no se ha demostrado Tag Es que puede hacer 100% En menos de 20 segundos Fthrow no se lo lleva Luigi mientras tenga salto En el borde es difícil Echarle Empieza con sus combos Buena DI de Pepo Para salirse de los combos Ah, y se lo lleva a Side B Ha quitado justo el escudo Mientras estaba recibiendo el Side B No sé por qué A lo mejor le ha hecho el Shield Poke O algo de eso O que ella que se lo rompía O algo No, no lo rompe el Side B de Cloud Tiene que conectarlo, ¿no? Yo creo que el Side B de Cloud No rompe escudo En vez de Como lo tuviera Porque creo que antes había recibido un Vive Lo tenía bastante entero Lo tenía bastante entero Oh, van a Templo de Palutena Omega Oh Aquí, de hecho Sobrevives hasta un 1% más Curioso, no sé por qué Pero Bueno, empieza el Vigi con sus combos Pero Cloud ha aprendido bastante bien la lección Y ha hecho una buena DI ahí para escapar Pepo ya está haciendo a DAP Ahí, muy bien A Vigi le puede estudiar el Sorpreso en una partida Pero bueno Vigi tiene porcentaje mágico Muy bien Espaciando vaches A la vez que digo eso Le da una hostia y lo pierde La maldición del comentarista vuelve Buen DAP cancel a Deaththrow Escuda bien el límite del Side B Tiene bastante ventaja ahora mismo Cloud Pero bueno Los combos de Luigi son bastante potentes Intentan meterle Down Smash Para quitárselo de encima Cloud está ejerciendo mucha presión sobre el escudo Buen Bair que lo lanza Fuera Vuelve Luigi con bolas de fuego Está Aquí What the fuck What the fuck Hostia Ha fraudeado bastante Bueno Vemos que Que la partida está Un poquito desequilibrada a favor de Cloud Ahora mismo cualquier golpe yo creo que mata a Luigi Le intenta Tirar la onda Pero Luigi la escuda bien Y ese dash attack Está siendo el día del dash attack de Cloud Porque Pepo se está llevando muchísimas stock con el dash attack El problema de Luigi es que cuando llega a determinados porcentajes Sus tramas no entran tan bien Y matar es un poquito más complicado No es como si fuera Pepach Sí Antes Pepach El 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 Mataba Gracias Pues 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 sí Es bastante difícil matar Se está viendo Porque tiene mucho porcentaje Casi hace con ese jump cancel La A Hay face más Pero no ha podido Pepo tiene mucha ventaja Luigi está sufriendo en el borde Le mete el Side B Pero lo Ha sido bastante Ha sido bastante claro Lo que iba a meter Pero bueno El escudo de Luigi está bastante desgastado Ahora mismo Tendría que tener cuidado Buen fire Para tirarle fuera Intenta volver con Side B Buen jab Para quitárselo de encima Cloud está bastante paciente Esperando un fallo de Luigi Para castigarlo O Un dash attack O el backer El backer se lo lleva también La verdad es que Sí Se lo lleva bien Y Pepo se pone 2-0 Encarrila bastante El pase a la A la winner final Veremos como 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 Continúa Y Está más arriba de atrás Bueno Tercera partida Siguen los mismos personajes Vuelven a templo de Palutena Omega Luigi empieza Ese jab cancel No entra Entran sus tramas Está Haciendo la misma De la primera partida 53% Luigi coge ventaja Le interrumpe el Side B Y entra el grab O sea No sé cómo ha podido entrar eso Pero bueno O sea Ahora Pepo se ha puesto Serio entre comillas Remontando la El porcentaje Ahora mismo El Side B Mataría Pero bueno Veremos Lo que intenta Buena No lleva el último hit No la habría matado Pero Pero si la habría lead Bueno Y ese Side B Se lo lleva Se lo lleva Completamente Lo que falta Este Quizá este Luigi Lo que debería intentar En alguna partida Buen jab Cancel A Fs más Que lo que digo Este Luigi Tendría que intentar Yo que sé En alguna partida Sí Intentar pillar Desprevenido E intentar colar Un A B Pilla Muchas veces O sea No es coña Entra muchas veces Y Oh Hostia Este también le sale Lo de subir Sin saltar Qué cabrón No Vemos Que no se No se lo lleva Y ahora con S Es más S Yija O algo así Sí Puta Andrés Bueno Está Más o menos Igualado Aunque Pepo está cogiendo Bastante ventaja Pero bueno Luigi empieza sus Combos En un momento Le ha subido 76% Intenta meterle El Fishing Touch Pero no llega Buen grab Está muy igualada Esta partida La puede ganar Cualquiera Aunque Luigi Está bastante Más 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 Por poco Ahora tiene el límite Lo tiene casi todo A favor para ganar, pero bueno Luigi está bastante Precavido, no quiere fallar Porque si falla sabe que Cae al loser Y lo logra, pero No lo mata, es muy flojo Ese, si no pilla se muerde Nada, pero tiene el límite Lo tiene que gastar para volver Buen Nair que lanza a Luigi fuera Pero vuelve bastante bien Este Luigi vuelve bastante bien Muchas veces me recuerda A Mr. Concon Con las vueltas, pero bueno Se lleva Se lleva El set Pepo 3-0 Y accede a la winner final Donde se enfrentará Al ganador del Eternal Conflict contra Riedel Lidl Lidl, iba a decir He dicho Lidl, chaval Bueno, sigue tú Sigue tú Lidl, chaval ¡Gracias! Lidl! Lidl, chaval